Lo que sí se está trabajando y es una directiva, un reglamento creo que va a ser, que además va a tener un gran impacto y cuyo ponente es español, que es el eurodiputado Zarzalejos, es un nuevo reglamento que acaba de empezar, acabamos de nombrar al ponente, todavía necesitará unos meses de rodaje para evitar el acoso y el abuso sexual a través de las redes sociales. Todo este tema de los vídeos, de la pedofilia y también del acoso a través de las redes.